y bueno gente estamos justamente acá nuevamente a presentarles una vez más un vídeo de la serie de vídeo reportajes de conociendo al niño joaquín yo realmente no había yo realmente no había visto cómo fue que conocimos al niño joaquín y todo esto verdad pero realmente se me ha hecho bastante interesante cómo fue que inició esta bonita relación he estado viendo los vídeos no le voy a hacer spoiler muchos ya lo sabrán pero lo que todavía no lo han visto pues los pueden ver por acá pues estamos justamente acá en mi caso si uno con office entonces vamos a ver qué les parece esta serie de reportajes así que muchas gracias por seguirnos siguen le anden like y pues compártelo con sus amigos entonces vamos con el reportaje bueno amigos aquí estamos en el tránsito antes de llegar a la palma chalatenango aquí vamos en búsqueda de el bebé joaquín y sus padres y bueno también evano su hijo el de júnior para que tengan la idea nos vamos a parquear por aquí hoy para que ustedes vean todo lo difícil que es amigos que ellos tienen que caminar así que vamos a agarrar la cámara canon para grabar desde lejitos todo esto así que nos vamos vamos a pausar mientras continuamos con este vídeo reportaje porque nos hemos detenido hasta acá pues te cuento jason que nos hemos detenido acá en el caserío las cruces en el departamento de charatenango municipio de la palma pues te cuento jason que nos hemos detenido acá en el caserío las cruces en el departamento de charatenango municipio de la palma para hacer la entrega oficial a don evanox el bebé joaquín y su familia de esta ayuda que ha enviado la familia luna allá en charlotte norte de carolina para el bebé que les cautivo el corazón bueno entonces vamos a los de ellos bueno 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 entonces donde van ox reciba con mucho cariño verdad ahí de parte de una familia que vio el vídeo entonces ahí va una cantidad de dinero que va a servir para suplir los gastos verdad entonces hemos quedado hasta acá porque ustedes han venido montaña abajo verdad entonces ya vinieron caminando como más de media hora quizá verdad como 40 minutos y el otro y van para la unidad de salud entonces el detalle es que llegar hasta allá en este carro no se puede llegar a la calle sí entonces ni modo tuvimos que hacer el encuentro verdad para poder venir hasta acá y de paso le entregamos esto y que más bien también viene una sorpresa especial para el bebé joaquín de parte de un amigo suscriptor mire viene viene vienen más botes de leche creo que 78 así que van a tener una buena una buena como se llama para un buen tiempo para un buen buen tiempo así que aquí están las lechitas vienen como pueden ver también enseña y vienen con su fecha de vencimiento aquí hay cuatro horas veamos allí en la otra bolsa para que veamos allí vienen ocho en total esto también reciba lo de mucho cariño de otro amigo suscriptor verdad que hizo posible la entrega el que se ha hecho la entrega gracias a ustedes que creen en el proyecto y que creen en este bebito ahora pero decime din esmeralda que es la petición que que ahí está bien repuesto ahí está joaquín decime que quieren de especial la familia que envía la ayuda la familia luna que la que envía la ayuda económica quiere un saludo de parte de ustedes entonces ahorita vamos a pausar verdad para para cómo se llama hacer el vídeo especial para nuestros amigos suscriptores entonces din esmeralda hacemos la entrega simbólica de la lechita verdad este estas leches debido que van a caminar de nuevo hacia arriba la van a dejar algo de un vecino ok y mientras tanto nosotros también vamos a aprovechar din esmeralda para darle ray a la unidad de salud verdad y si notaron el carro veníamos así que bueno gracias a los amigos suscriptores si quieren bendecir directamente a don evanox su familia verdad al bebé lo pueden hacer contactando a qué número don evanox la realidad es 503 apos 503 72 56 35 67 va más despacito por favor pero para verificar lo vamos a sacar de aquí jajaja 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 este muñeco ya pueden los números ya pueden hola el área es 503 72 56 35 67 muy bueno ahí está ahí está el número de teléfono si ustedes quieren directamente apoyarlo porque para nosotros se nos hace bastante difícil venir hasta acá verdad din esmeralda si fíjate jason que la palma para nuestros amigos que conocen queda un poco retirado de san salvador donde nosotros venimos con esto no estamos diciendo que venimos de mala gana o algo así para nada verdad no claro que no venimos con todo el gusto del mundo a hacer la entrega y a ver ese muñeco precioso pero en muchas oportunidades se nos hace un poco difícil venir tan seguido acá así que pues la invitación está hecha verdad para que si quieren directamente apoyar a esta familia pueden hacerlo con todo igual si gustan que nosotros vengamos pues también verdad con todo gusto estamos a la orden pero pero pues para ayudar este muñeco sí y ahí está con con la con la gripita y el otro niño me dijo con el papito me cuida para mí quien es papito el papito es que venimos aprendiendo varias por ejemplo hoy veníamos hablando como tentaraguado verdad usted sabe que es tentaraguado ni idea es cuando usted duda por ejemplo digamos te estoy tentando aguado si va a venir el señor del pica a recogerme como que está dudando me entiendes entonces ese es tentaraguado verdad entonces el otro como decir me está vacilando el otro que dijiste en el otro vídeo hay que ponerle coco hay que ponerle coco verdad es ponerle mente verdad entonces a poner cara de chupe así es bueno entonces un gustazo de haberlos saludado nosotros vamos a bueno yo creo que ya está listo verdad entonces vamos a ver entonces adelante para que como se llama puedan pasar allí a la tiendita a dejarlo nosotros le vamos a dar chance aquí a ellos para que vamos acá vamos para acá aquí le ayudo no hay problema ahí está así que viene esmeralda nos vamos con el bebé joaquín verdad a la unidad de salud así que estén pendientes de más imágenes bueno ya llegamos a la unidad de salud un gusto de haberle dado rayo oiga y ahí se me cuidan vayan a ahí a consulta van a ir donde el pediatra y quieren más y la nutricionista bueno entonces les deseamos lo mejor vamos a estar pendientes siempre les vamos a pegar una llamadita verdad y bueno ya como pueden ver ahí está la unidad de salud donde ellos van a pasar consulta te saluda jason galvez siempre tratando de llevarles un poquito de ayuda social a la gente que más lo necesita así que saluditos a todos los amigos verdad dina esmeralda de chalatenango verdad que tal vez algunos van a ver que les vaya bien nos vemos y con esas imágenes nos despedimos se me cuidan bueno bueno nos vemos adiós entonces y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima miremos la segunda parte de esta serie de video reportajes de como conocimos al niño joaquín espero les haya gustado todo no se vayan sin dejar un buen like si les gustó el video compartanlo con sus amigos según no estén suscritos suscríbanse justamente acá en el botón de suscribirse y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y pues que más decirle lávense las manos no salgan si es necesario usen siempre mascarilla y nos vemos en el próximo video reportaje solamente aquí en youtubero salvadoreño gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo buscanos como youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gusto dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje